Y cada vez que la canto, me acuerdo de eso. Entonces, me gusta cantárselas y me gusta transportar un poquito. Te veo llenar, tu luz me saca de la oscuridad, la conexión. Es más fuerte que tú y yo. Te extrañaba sin conocerte. Te necesitaba antes de verte. Cada día me enamoro más de ti. Voy cayendo y ya no sé cómo salir. No me digas, no me digas que no. No digas que no podemos hoy. Vámonos, vámonos, lejos tú y yo. Yo te quiero dar todo mi amor. Todo mi amor. Vézame más. hazme creer hazme volar es lo mejor oír mi nombre me he vuelto de tu hoy me extrañaba sin conocerte te necesitaba antes de verte no me digas no me digas que no no digas que no podemos hoy oh oh vámonos 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 lejos tú y yo yo te quiero dar todo todo mi amor todo mi amor no me digas no me digas que no no digas que no podemos hoy oír mi amor oír mi amor vámonos 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 lejos tú y yo tú y yo yo te quiero dar todo mi amor todo mi amor vámonos 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 Hola, soy Raquel Sofía y estás viendo Spy Talent TV.